Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0324, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código de error P0324 indica un error en el sistema de control de detonación. Síntomas. Luz de pertencia del motor encendida en el tablero de instrumentos. Rendimiento del motor reducido. Pérdida de potencia del motor. Ruido de golpeteo o detonación en el motor. Causas. El uso de combustible de baja calidad, con un índice de octanaje insuficiente, puede provocar la detonación en el motor y generar el código de error. El sensor de detonación puede estar dañado, con cables sueltos o conexiones defectuosas, lo que afecta su capacidad para detectar adecuadamente los golpes o detonaciones del motor. Puede haber un problema en el módulo de control del motor, SM, o en otros componentes del sistema de control de detonación, como relés, fusibles u otros sensores relacionados. Soluciones. Asegúrate de utilizar combustible de calidad con el índice de octanaje recomendado para tu vehículo. Evita el uso de combustible de baja calidad o adulterado. Inspecciona el sensor de detonación y sus conexiones. Asegúrate de que estén limpios y en buen estado. Si hay algún problema evidente, como cables sueltos o dañados, realiza las reparaciones necesarias. Si no se encuentran problemas evidentes con el sensor de detonación, es posible que sea necesario realizar un diagnóstico más profundo del sistema de control de detonación. Esto puede requerir el uso de herramientas de diagnóstico especializadas para verificar el funcionamiento del SM y otros componentes del sistema. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.